Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles, bienvenidos a las noticias, estamos iniciando unos minutos más adelante porque acaba de concluir la transmisión del partido de México, México contra Chile, en un momento todos los detalles, lo que sucedió hace unos instantes en la Copa América. Mientras tanto, le presentamos la información más sobresaliente, los titulares de las noticias. Revela el sector privado de Nuevo León que han aumentado los delitos patrimoniales, reconoce que el nuevo sistema de justicia penal ha contribuido a un mayor número de denuncias. Abren alternativa vial para habitantes de la zona sur de Monterrey, es un puente que une avenida Acueducto y Camino al Diente. Se recupera Carlos, vuelve a ser un huracán de categoría 1, se mantiene el alerta en la zona del Pacífico y esta tarde, ya se ha formado la tormenta tropical Bill que afecta o que amenaza al estado de Texas, también le tendremos la información. He decidido que en los tiempos que señala la ley electoral, buscaré la presidencia de la república. Se apunta Margarita Zavala en la carrera presidencial para el 2018, el Instituto Nacional Electoral rechaza que sean actos anticipados de campaña. Oficializa Jeff Bush su candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos. Retiene el gobierno federal el pago a maestros de la sección 22 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, hasta que vuelvan a las aulas el próximo 17 de junio. Hoy en la información deportiva, Ernesto Herrera. Se acaban las vacaciones para los tigres, regresan a los entrenamientos rumbo a las semifinales de la Copa Libertadores y a la apertura 2015. Información de espectáculos con Amar Cantú. Le contaremos que la puesta en escena al Rey León llega a sus 80 millones de espectadores a nivel mundial.